Sabemos que tienen muchas preguntas sobre cómo será la reapertura en San Leandro, así que vamos a responder algunas de ellas aquí. Todos nuestros estudiantes se han organizado en tres cohortes, que son los grupos. Se les notificará de su asignación de cohorte el miércoles 31 de marzo. Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que los hermanos hayan sido programados para asistir en persona los mismos días y equilibrar el número de estudiantes en cada cohorte. El cohorte A asistirá en persona los lunes y martes y asistirá virtualmente los jueves y viernes. El cohorte B asistirá en persona los jueves y viernes y virtualmente los lunes y martes. El cohorte C asistirá a distancia, virtualmente, todos los días. Todos los estudiantes del distrito asistirán al aprendizaje a distancia virtualmente los miércoles. Esto nos da la oportunidad de limpiar y desinfectar entre los cohortes. Nuestros horarios de campana han cambiado para todos los estudiantes. Consulte la página web de su escuela para obtener actualizaciones o busque comunicaciones de sus maestros o maestras o la directora o director a través de ParentSquare, SESA o Schoology. El aula también se verá y se sentirá un poco diferente. En nuestras escuelas intermedias y secundarias, todos los estudiantes participarán en la instrucción concurrente o simultánea. Esto significa que los estudiantes aprenderán y trabajarán juntos al mismo tiempo, ya sean en persona o en forma virtual. Esto ayuda a crear una comunidad en el aula, lo que permite a los estudiantes virtuales participar en tiempo real con sus compañeros en persona para proporcionar conexión y construir una cultura de comunidad. Los maestros también pueden optar por trabajar más de cerca con grupos más pequeños durante este tiempo, haciendo que los estudiantes trabajen de forma independiente o con sus compañeros. Los maestros podrán hacer esto a través del uso de su tecnología y pantalla interactiva para impartir instrucción tanto a los estudiantes en persona como a distancia simultáneamente. Al hacer esto, podemos mantener a los estudiantes con los maestros independientemente de su preferencia de regresar. Una vez que finaliza la instrucción en viva, sincrónica, los estudiantes continuarán trabajando de forma independiente, practicando, viendo y revisando nuevos conceptos en casa, en línea. En las escuelas primarias, sus maestros o maestras le informarán acerca del 12 de abril cómo será el horario de aprendizaje en el salón de su clase de su hijo o hija. También le informarán a su hijo o hija si necesita traer su Chromebook de SLUSD o su computadora personal a la escuela. Los grados del sexto al doce deberán traer sus computadoras cargadas todos los días. Recortatorio. Hay requisitos de seguridad y detección que incluyen completar la revisión de salud antes de venir a la escuela, usar una máscara todo el día y mantener una distancia de seis pies. Su escuela y el director tienen más información sobre la salud y seguridad para ustedes. Esperamos que esta información les ayude a comprender lo que se avecina y esperamos verlos pronto.